El 5 de junio de 1834 nació en San José Manuel Arguello Mora, hijo de Toribio Arguello y de Mercedes Mora, hermana de Juan Rafael Mora. Su padre falleció cuando él apenas tenía cuatro años de edad, y su tío lo protegió desde aquel momento en adelante. Manuel estudió la primera y segunda enseñanza en el Colegio del Padre Paul en Heredia y completó su educación en la Universidad de Santo Tomás. Obtuvo un grado de bachiller en 1853. Se trasladó a Guatemala, donde obtuvo el título de abogado en la Universidad de San Carlos. Regresó a Costa Rica en 1857, solo para seguir, en 1859 tras el golpe militar, a su tío en el destierro, primero a Nicaragua y luego a los Estados Unidos. Allí se separaron y viajó solo a Europa. Fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1864. En 1878 fundó un periódico, La Reforma. Fue rector interino de la Universidad de Santo Tomás. Sus relatos más conocidos son Elisa del Mar y La Trinchera, y en los que incorpora sus vivencias del fusilamiento de Mora y Cañas, así como en Margarita. Su relato, La loca de la avenida central, está finamente trabajado desde la perspectiva de la narración. Los cuatro fueron publicados por primera vez en 1899. Manuel Arguello Mora murió en San José, el 8 de marzo de 1902. Busca nuestro catálogo para encontrar estas y otras obras. Editorial Montemira, la energía viva del pensamiento.